Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy, vamos a poner la fecha para que la gente en el futuro se asuste, hoy hay 23 del 12 del 2020. O sea, esto significa que otros años, pues ya llevaríamos un par de días de vacaciones, pero este año, bueno, pues, estando como están las cosas, parece que no vamos a tener vacaciones nunca. Yo creo, y esto, justamente que de patente, yo creo que ningún alumno tendría que haber estado esta semana en el centro y que sí que tendríamos que haber venido los profes y haber dado clase como estamos dando la hora o incluso, bueno, pues, tal, ¿no? Bueno, porque, bueno, estando como están las circunstancias, habiendo aparecido otra cepa como la que está apareciendo, pues, yo creo que lo más sensato ya que los alumnos no aparezcan por los centros y que estemos los más resguardados posibles, ¿no? Y luego, bueno, a ver si empezamos el día 8, que ya es viernes, o empezamos el 11, lo más lógico sería que se empezase el 11, ¿no? Si no nos encierren, ¿cómo van las cosas? Pero, bueno, vamos a lo nuestro, después de esta reivindicación, ya sabéis que no soy políticamente correcto, porque me gusta decirles cosas como son, pero, bueno. Entonces, a lo que nos importa, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de equilibrio mercado rápido, que son exactamente igual que los equilibrios de mercado en los mercados de bienes y servicios, ¿no? La única diferencia, ya que la curva de demanda, acordaros que quien demanda el trabajo son las empresas, la gente equivoca si cree que nosotros demandamos trabajo, nosotros demandamos empleo, pero somos los que hacemos trabajo, ¿no? Entonces, una curva de demanda, una curva de oferta de trabajo, pues tiene la misma estructura que una curva de oferta y demanda del mercado de bienes y servicios, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, la curva de demanda puede ser 500 menos W y la curva de oferta, pues, por ejemplo, puede ser 400 más 2 W, ¿no? O sea, siempre, vamos a mirar ciertas cosas, una curva de demanda siempre va a tener pendiente negativa y una curva de oferta siempre va a tener pendiente positiva. Recordar que cuando hablábamos de mercado de bienes y servicios, el fabricante, cuanto más alto fuese el precio, más quería vender y nosotros que somos los que ofrecemos el trabajo, pues, cuanto más alto sea el sueldo, más querremos vender, ¿no? Entonces, nada, la situación de equilibrio, pues, podemos dibujarla igual. Yo voy a dibujar solo, recordar lo que dijimos ayer, que vamos a dibujar solo la parte de pendiente positiva de la curva de oferta y, bueno, pues, sería de esta forma, ¿no? Esta sería la curva de oferta, esta sería la curva de demanda, de trabajo. Entonces, yo voy a volver a buscar un punto A en el que aquí hay una cantidad de empleo de equilibrio y aquí hay una cantidad de precio de salario de equilibrio WFA, ¿no? Y podemos decir que, ¿qué ocurriría también para los siguientes niveles de precio, no? Entonces, antes de calcular el precio de equilibrio o la cantidad de equilibrio, pues, debemos decir, ¿qué ocurriría a un salario WSU0 de 50 euros? A un salario WSU1 de 100 euros, a un salario WSU2 de 200 euros y a un salario WSU3, por ejemplo, de 500 euros, ¿no? Entonces, sería igual que cuando damos valores a cualquier curva en una gráfica de matemáticas, como se hacía en primaria o en los primeros cursos de la ESO, o cuando decíamos qué pasaba ante distintos niveles de precios con la curva de oferta y demanda, ¿no? Entonces, yo lo único que voy a hacer va a ser, bueno, pues, un esquema, un cuadrín en el que aquí pongo, pues, el valor de los W, aquí el valor de la curva de demanda y aquí el valor de la curva de oferta, entonces, yo digo, cuando WSU0 son 50, cuando WSU0 son 100, cuando WSU2 son 200 y cuando WSU3 son 500, ¿no? Entonces, pues, entonces, ¿qué ocurre cuando WSU0 son 50? Pues, la demanda sería 500 menos 50 serían 450 y la oferta sería, ¿cuánto? Pues, pues, serían 400 más 2 por 50 serían 500, luego esto sería 450 y esto sería 500. Como la oferta y mayor que la demanda, aquí cabría un exceso de oferta, ¿no? Vamos a ver el WSU1, WSU1, en la demanda sería 500 menos 100 serían, perdón, sí, 500 menos 100 serían 400 y la curva de oferta serían 400 más 200 serían 600, ¿no? Esto que nos dice que habría un exceso de oferta mayor, entonces, esto sería 400 y esto sería 600, ¿no? ¿Qué pasaría para WSU2 cuando WSU2? Pues, cuando son 200 euros, la curva de demanda sería 500 menos 200 serían 300 y la curva de oferta serían 400 más 400 serían 800 y vemos que siga habiendo un exceso de oferta y vemos que siga habiendo un exceso de oferta que se va haciendo mayor, esto sería 300 y esto sería 800, ¿no? Y cuando son 500, el último WSU2 sería, pues, la curva de demanda serían 500 menos 500 sería 0, o sea, no se demandaría nada, y en cambio la curva de oferta serían 400 más 1.000 serían 1.400, este sería el mayor exceso de oferta, ¿no? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, para un WSU2, por ejemplo, que fuese igual a 10 euros? Bueno, pues, vamos a prolongarlo aquí abajo, para un WSU2, por ejemplo, que fuese 10 euros sería, arriba 500 menos 10 serían 490 y abajo, esto sería la demanda, y abajo la oferta sería 400 menos 10 serían 390, con lo que aquí cabría un exceso de demanda, ¿no? Entonces, por eso, cuando los precios son muy bajos, el empleador quiere contratar más trabajadores y cuando los precios son muy altos, se retrae, ¿no? Entonces, funciona exactamente igual que una curva de oferta y de demanda de mercado de bienes y servicios normales. Entonces, el apartado B, pues, sería, determine el equilibrio en el mercado de trabajo. Entonces, podría seguir dando valores para volverme loco, hasta que me coincidiese la oferta y la demanda igual, pero lo más lógico y lo más normal es decir que en un equilibrio de mercado de trabajo siempre la curva de demanda y la curva de oferta de trabajo van a coincidir. Luego, yo digo que la curva de demanda, que era 500 menos W igual a 400 más 2W, paso a este y para aquí, y este y para aquí, me quedaría que 100 sería igual a 3W, con los que W, perdón, dime, ay, que estaba muy atrás yo, estaba muy atrás yo, perdón, sí, es que estaba muy atrás yo, estaba echado hacia atrás con la tableta, pero bueno, ahora voy a ponerme un poquito más adelante. Entonces, el W sería, el salario sería 33,3 euros, ¿vale? O sea, este sería el salario de equilibrio, si lo tengo bien calculado. Y cuál sería la cantidad de equilibrio, bueno, pues la cantidad de equilibrio, como siempre, por la curva de la demanda sería 500 menos 33,3, y por el lado de la oferta sería 400 más 33,3, no, perdón, por 2, porque aquí es 373,3, por 2, ¿no? Entonces, esto sería 463,3, y esto sería 466,3, perdón, no, 463,3, y esto, 466,3, esto sería 466,3, con lo que vemos que coincide, y si tuviésemos la gráfica otra vez, pues veríamos que, esto sería la curva de oferta, esto sería la curva de demanda, entonces, en esta situación, en el punto A, pues tendríamos que esto sería en 466,3, si no me equivoqué, y esto serían 33,3 euros, ¿no? Esto sería salario, esto sería unidades. De la misma manera, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ponemos C, ¿qué pasaría si el salario aumentase 5 euros? Y el apartado D, ¿qué pasaría si el salario bajase 5 euros? Nada, pues, si aumenta, voy a poner un rojo, pum, 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 esto sería en 38,3 euros, entonces, habría, ¿qué? Un exceso de oferta, que como habíamos visto ahí en la teoría, lo que haría es que el precio volviese a bajar para llegar al equilibrio, entonces, vamos a ver el exceso de oferta, sería la curva de demanda, 500 menos 38,3, y la curva de oferta sería 400 más 2 por 38,3. Esto me daría 7,1, 461,7 me parece, y esto sería 400 más 2 por 3,6, 2 por 3,6, 2 por 3,6, 1,7, esto sería 476,6, con lo que habría un exceso de oferta, como vimos aquí arriba, ¿no? Como vimos aquí en esta gráfica de aquí. ¿Y qué pasaría si fuese 5 euros menos? Pues, por ejemplo, estaríamos en esta situación, esto sería 28,3, pues aquí habría un exceso de demanda, ¿vale? Y vamos a calcularlo, y tendríamos que, vamos a estirar el apartado C, el D sería, el D sería la demanda, pues, 500 menos 28,3, que serían 7,1, 471,7, si no me equivoqué, y la curva de oferta sería 400 más 2 por 28,3, que serían 400 más 2 por 3,6, 2 por 8,6, 2 por 2,4, 1,5, serían 456,6, con lo que vemos que hay un exceso de demanda, que es lo que habíamos visto aquí abajo, ¿no? Bueno, pues, estoy... ¡ay, perdón! ¿Estáis todos aquí, estáis todos ahí abajo, en esta zona de ahí? Entonces, nada, vemos que los ejercicios son exactamente igual que los de la primera parte, la única diferencia es que en vez de hablar de cantidad de bienes y servicios, hablamos de cantidad de trabajo, que pueden ser personas o pueden ser horas trabajadas, en función de lo que nos pidan, y en vez de ser precio, pues son salarios, el salario en el fondo y es el precio de la hora de trabajo, de el factor humano, ¿no? Entonces, nada, voy a cerrar el vídeo. ¿Alguna duda los que estéis en casa? ¿Tenéis alguna duda? Nada, muy bien. Pues detén. Gracias. 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 Gracias.